Yo lo que quería era presentar este libro que he hecho basándome en la tesis doctoral que realicé acerca del estudio sobre el eterno retorno en Nietzsche, sobre la autosuperación como movimiento del ser humano y la narración como aquello que necesita también el ser humano para dar testimonio de su propia existencia. Y en eso es en lo que me he basado, en esas tres ideas fundamentales, en esa relación con los ciclos de la naturaleza y con la creatividad humana y la narración humana, en ese afrontamiento de la vida de una forma radical, afrontando ese miedo hacia la muerte y sobre el tema del eterno retorno, que es realmente lo que él propone como salida a ese nilismo, que es la muerte de Dios. In vino veritas. In vena vino. In vena vino. El ser humano realmente se diferencia de los demás seres porque es un ser que vive dos veces. Ese ser humano que vive dos veces ya está marcando de alguna manera ese retorno. El retorno de primero lo que se ha vivido y luego la proyección de ese recuerdo hacia el futuro. En Así hablo Zaratustra, precisamente en la parte cuarta, hay un capítulo llamado A Mediodía, que es cuando ya se le ha revelado el eterno retorno. Y dice lo siguiente, y tiene que ver con el vino, por eso viene a colación. Más hacia la hora del mediodía, cuando el sol se hallaba exactamente encima de su cabeza, Zaratustra pasó al lado de un viejo árbol torcido y nudoso, el cual estaba abrazado y envuelto por el amor de una viña, quedando oculto a sí mismo. De él pendía ofreciéndole al viajero racimos amarillos en un gran número. Entonces se le antojó calmar una pequeña sed y cortar un racimo, mas cuando ya extendía el brazo para hacerlo, se le antojó otra cosa aún, a saber, echarse junto al árbol a la hora del pleno mediodía y dormido. Se habrán dado cuenta de que nosotros hemos creado a Dios, y de que todos juntos le hemos matado. Dios ha muerto. Siempre se tiene miedo a la muerte. ¿Y cómo salimos de ese miedo a la muerte? Pues salimos no de otra manera, sino narrando aquello que hemos vivido, siendo testigos de aquello que hemos vivido, construyendo la narración de lo que hemos vivido, proyectándonos en una línea imaginaria, que sería esa secuencia del tiempo que nosotros construimos, una continuidad para darnos sentido a nuestra propia existencia. Tome algo, ¿eh? El... Y ahora te huelen los dedos. Sí, claro. Yo no voy a tener que trabajar para seguir pagando las letras del camión de mi padre y así mis hijos y los hijos de mis... ¿Eso ha hecho una luna de yo? No, Manolito. No, pero... Ah, claro. ¿Qué es lo que me ha dado tan claro? ¿Me hace que me damos un poco de... Si a ti eso te da pie a pensar en otra forma, en otra idea, en otro pensamiento, en otra propuesta, en otra teoría, en... Realmente hablo de que el ser humano es un poco el sísifo, ese sísifo de los días de diario que lleva la piedra de sus obligaciones hasta que la arroja en los días de fin de semana y luego vuelve otra vez a recogerla en los días laborales. Entonces intentar llevar los elementos de la cotidianidad hacia algo que sea extracotidiano, como es el arte, pero asumiendo esa cotidianidad, pues me ha parecido la forma de hacerle justicia al pensamiento de Nietzsche, que también pensaba en el aquí y ahora, pero trataba de trascender al individuo particular. ¿Qué es lo que me ha dado tan claro? Gracias. Gracias.